muy buenas niños y niñas de este canal en el vídeo de hoy vamos a ver el sistema gps de la nueva gopro 05 y también pues en general la telemetría que se puede pues agregar a nuestras tomas en nuestras imágenes y que le da un toque muy profesional pues pareciendo así como un videojuego o un fórmula 1 bien esto no es novedoso de la gopro 05 yo ya lo hice antes y es que lo se puede hacer pues con cualquier cámara y no tiene que ver con la cámara vamos a registrar los datos del gps mediante otro dispositivo ya sea un gps o un móvil por ejemplo los móviles pues tienen gps y se puede grabar la ruta si hacéis deporte ya sabréis ya tendréis la mítica aplicación pues strava sport tracker típica aplicación que te llevas con móvil a correr y después te dice el recorrido que hiciste los kilómetros bien pues con ese archivo con eso con esa información vamos a poder ponerla en nuestras imágenes primero voy a explicaros cómo hacerlo sin tener la gopro 05 que creo que es el caso de la mayoría de vosotros y después os explico cómo funciona la 05 para hacerlo sin la gopro 05 vamos a necesitar como os digo un vídeo vamos a tener que un vídeo al poder ser sin cortes por ejemplo si seguimos en bicicleta pues grabando todo el rato sin parar para después que no sea fácil sincronizar la información y pues vamos a necesitar pues un archivo un archivo punto gpx esto lo vamos a poder encontrar pues en la aplicación que utilizamos por ejemplo strava a ver yo tengo un reloj garmin pero esto con móvil también lo podéis hacer vais a la página por ejemplo en strava hay un simbolito que le das ahí ya te pone exportar a punto gpx y le dais ahí y os bajáis el archivo y después necesitáis el programa de garmin garmin birb edit un programa totalmente gratuito que si lo buscáis en google es lo primero que sale en la página oficial de garmin garmin es una marca muy famosa de gps una vez abierto en el programa tenemos que darle a nuevo vídeo y después importamos los clips y las fotografías y una vez que tenemos el vídeo dentro del programa pues bueno tenemos opciones básicas de edición de vídeo que bueno esto yo no lo voy a utilizar pero para empezar a poner los indicadores lo que vamos a hacer es llevar el vídeo para la línea de tiempo de abajo y después vamos a pulsar en la casilla gmetrix y ahí vamos a darle a importar gmetrix le damos a en mi ordenador y buscamos este archivo que nos descargamos antes le damos a abrir y elegimos los valores que queremos la altura la velocidad y todo eso le damos a utilizar este registro una vez que tengamos las imágenes y la información del gps vamos a sincronizarlo para darle saber cuando empiece cuando acaba en el momento de las imágenes todos los parámetros para eso vamos a ir ajustes y sincronización gmetrix nos va a aparecer dos pantallas en una pues vamos a tener la información del gps y en otra pues la las imágenes que grabamos no y ahí vamos a tener que marcarle un punto en los dos sitios que fuera a la vez un truco muy bueno es que os grabéis mientras paráis el gps en este caso yo pues como veis en el barco soy el que va delante de todo y ahí en el final se me ve cuando al terminar de remar pues he hecho la mano a la muñeca y le doy a parar ahí el gps y yo voy a elegir este momento con el último momento de la información gps que es cuando se para y así es mucho más fácil pulsamos en hecho y ahora vamos a elegir todas las los indicadores que queremos vamos a en la casilla superposiciones y pues vamos a poder elegir entre plantillas o indicadores y gráficos plantillas pues ya tenéis algunas hechas tenéis bastante variedad la verdad y si no también vais a poder pues poner las vuestras propios gráficos vuestras propias mapas vuestros propios pues indicadores ya ya sabéis bueno yo esto pues lo hizo a mi manera tampoco me mate mucho fui poniendo ahí pues un gráfico de velocidad que es bastante interesante el mapa aunque es relevante como un circuito de coches bueno y fui poniendo ahí mis cosas esto ya os digo que a diferencia con el programa de gopro es mucho mejor este porque se puede que eres más flexible tienes más posibilidades con el programa de gopro pues vas a tener sólo una y hasta aquí como veis hay infinidad de indicadores y bueno y una vez que tenemos elegido pues los parámetros gps que queremos ver en nuestra pantalla vamos arriba a la derecha donde pone exportar y pues elegimos la resolución los fotogramas la calidad que nos permite pues exportar a la calidad con la que nos deja exportar en máxima calidad cosa que es bueno y hasta ya estaría listo nuestro vídeo esto ya os digo ya lo hice hace mucho antes de tener la gopro 05 pero ahora vamos a verlo cómo hacer con la gopro 05 porque muchos me preguntasteis cómo es esto de la telemetría que trae gps cómo podemos aprovechar bueno pues por lo visto en el propio vídeo de en el archivo en el propio archivo de vídeo de la gopro 05 en el mp4 ahí ya viene toda la información pero vamos a tener que hacerlo con el programa quick el programa gratuito que nos hace de gopro que podréis encontrar en la página oficial de gopro en el apartado aplicaciones totalmente gratis pero sólo con la gopro 05 que es la única que tiene gps vale para poner los indicadores en el vídeo una vez que estemos en el programa quick nos vamos a ir a archivo y añadir contenidos y vamos a añadir aquí la carpeta donde están nuestros vídeos una vez que tengamos los clips dentro del programa hacemos doble clic sobre el vídeo y aquí pincharemos donde dice ajustar medidores que es un icono de un velocímetro una vez aquí pues elegimos los parámetros y los indicadores que nos interese y sólo vamos a poder moverlos y cambiar el tamaño como veis y pues la cosa queda un poco limitada comparada al programa de garmin vamos a tener una única rueda de velocidad un único map una única gráfica de velocidad y nada cambiar el tamaño moverlos como os digo solamente lo único mejor de quick y de la telemetría de la gopro con respecto a los otros a los otros gps es que ésta tiene la fuerza g como veis esa ruedecita y con ese punto nos indica pues la velocidad g que soporta la cámara en este caso como la tengo puesta en una trinera fijaos cómo se mueve el punto g hacia atrás cada vez que damos una palada parece que se va moviendo acorde con el patrón que va de pie también soportando las fuerzas g pues a mí me parece bastante interesante esa cosa no es una vez que tengamos decidido los medidores que vamos a poner nos vamos a ir al simbolito de las tijeras donde pone crear un clip de vídeo y vamos a recortar si queremos pues todo el clip o no una vez que tengamos seleccionado esto le damos a guardar ponemos el nombre y listo decir que con esta aplicación pues me resultó mucho más complicada la aplicación está muy mal hecha a ver se puede cambiar el sistema métrico a al decimal bueno se pueden cambiar un par de cosas pero está muy mal hecha la aplicación no no está las cosas no son intuitivas como en garmin o otro programa de edición no se me costó mucho y nada solo me remito a decir que es muy fácil porque no tienes que llevar una cámara y un dispositivo para grabar en gps ya te hace todo la misma cámara pero lo que viene siendo el programa quick es muy malo es así es gratis y todo eso pero es muy malo a mí me gusta más el método tradicional y utilizar el programa garmin que me da muchas más opciones puedo tunear mucho mejor mi pantalla con mis indicadores y tal supongo que a vosotros también me gustaría más bueno ya que hicimos este proceso de dos maneras vamos ahora a testear poniendo a un lado y otro a la derecha tenéis pues en los indicadores puestos con gopro y a la izquierda con el programa de garmin a ver cuál de las velocidades y los parámetros son más exactos no como veis pues aparte de que en garmin nos dan los datos de la velocidad pues en decimales pues no está una aproximación con un decimal en gopro no bueno ya aparte como veis en la parte derecha superior de la pantalla de garmin pues tengo y las pulsaciones mías como me veis en directo a mi corazón cómo va y bueno eso ya gopro no lo podría hacer no y lo demás pues yo con me gusta todo más garmin ya os lo digo y bueno también quería comentar que la imagen de la derecha la imagen creada con el programa quick de gopro sale como un poco más saturada no la imagen de garmin hecha con el programa de garmin sale como más lavadita más menos saturada esto puede ser problema y culpa del programa de garmin por no tener buena calidad de edición y de exportación aquí igual gopro sí que sí que le lleva un poco de ventaja pero bueno simplemente eso y bueno ya me estoy aquí con los dos vídeos puestos uno con el gps de garmin y otro con el gps de gopro la nueva gopro 05 y bueno pues otros diréis cuál es mejor para los que tengáis pues la gopro 05 la vais a tener pues ya sabéis cómo se puede hacer y para los que no lo tengáis la gopro 05 que sepáis que podéis hacer estos indicadores pues con cualquier un teléfono mismo os sirve para grabar y para registrar los datos del gps así que ya veis con un teléfono podéis hacer esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla pobres espero que os haya gustado este vídeo pobres nos vemos en el próximo que me quedan un montón de vídeos por hacer con la gopro 05 esta es una de las cosas que me pedisteis la próxima semana más un saludo a todos pobres chao